Lejos de casa me encontré Sin saber a dónde ir Nada llenó mi corazón Nada sació mi interior Convénceme de mi error Ayúdame a volver hacia ti Vuelvo a casa, vuelvo a casa A la casa de mi padre que me ama y me llama Me llama por mi nombre Aunque conoce mi pasado Aún así me aceptas Y tu hijo soy Y tu hijo soy Y tu hijo soy Y tu hijo soy Vuelvo a casa Vuelvo a casa A la casa de mi padre que me ama y me llama Me llama por mi nombre Aunque conoce mi pasado Aún así me aceptas Y tu hijo soy Y tu hijo soy Y tu hijo soy Y tu hijo soy Perdido estaba Y tu amor me encontró De muerte a vida Me llamas Me llamas Hay fiestas en tu casa Se alegró tu corazón Me ha vestido de tu amor Perdido estaba Y tu amor Y tu amor me encontró De muerte a vida Me llamas Me llamas Hay fiestas en tu casa Se alegró tu corazón Me ha vestido de tu amor Vuelvo a casa Vuelvo a casa Vuelvo a casa A la casa de mi padre Que me ama y me llama Me llama por mi nombre Aunque conoce mi pasado Aún así me aceptas Y tu hijo soy 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 Y tu hijo soy